Parece ser que el nuevo mercado y centro comercial de Macas será una realidad, ya que este lunes 10 de julio los obreros de la empresa contratista ya podían trabajar sin impedimento en la construcción de las casetas o cubículos en la calle Domingo Comín. Es una obra anhelada por la ciudadanía, ya que este mercado, este centro comercial ya ha cumplido su vida útil, una vida de más de 25 años, en la que muchos hemos disfrutado de este sitio, pero creemos que ya es necesario este cambio. Como lo estamos viendo ahora, se reinicia la obra de la reubicación de las personas del centro comercial y del mercado. Como usted se puede dar cuenta, no hay ningún tema de impedimentos ni molestias. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que ha hecho el ingeniero Francisco Andramuño? El diálogo, la plática, conversar, reunirnos, dialogar con la finalidad de tomar decisiones conjuntas, no solamente decisiones que salgan de escritorio, sino que decisiones de territorio. Aproximadamente nos tomaría entre unos 20 días a un mes hacer la construcción de estos cubículos para la reubicación. Posterior a eso, haríamos ya lo que es el tema del sorteo para ubicarles aquí a los señores comerciantes. El fiscalizador proporcionó detalles de la obra. Con la fecha de hoy, 10 de julio, se ha procedido a dar la orden de reinicio para la colocación de los cubículos que nos servirán para que los comerciantes puedan tener un sitio digno para su trabajo, cerca del mercado, no alejados de ella. Y esperamos que los comerciantes a futuro puedan ocupar estos espacios que son justamente para la realización de su trabajo. Por el momento, es en la Domingo Comín, ya tenemos construido el otro que es en la calle Huamote, entre Sucre y Bolívar, el número de 84. Aquí vamos a tener tal vez 70 cubículos igual y esperamos a futuro ver si es que frente al día también los realizamos, esos cubículos. Previo a las conversaciones que han realizado entre los actuales directivos de la administración actual, están de acuerdo en la realización de estos cubículos y por eso es lo que nosotros tenemos, tenemos el permiso respectivo o la anuencia para poder realizar estos cubículos y dejar ya realizados para que puedan utilizar a futuro los comerciantes. Yo estimo que tres semanas máximo estaríamos terminando. Si aceleramos un poco más, tal vez entre dos a tres semanas ya tenemos los cubículos totalmente terminados. Son dos hileras de casetas con la caída hacia el interior del pasillo y una cubierta. La forma como los comerciantes vayan a utilizar el espacio si quieren hacer solamente con la vista hacia el interior del pasillo o a su vez hacia el exterior, hacia la parte norte de la calle Domingo Comín ya sería conveniencia de cada uno de los dueños de cada uno de los cubículos o a lo mejor la normativa que vaya a establecer la dirección de administración de mercados para la utilización de los cubículos ya estaríamos superditados a aquello. Un ciudadano de a pie se mostró optimista por el inicio de estos trabajos. Verá, yo soy un triste ciudadano pero siento como soy de aquí, de este país hermoso, pequeñito pero lleno de riqueza y por la corrupción política administrativa por un lado y por otro lado por la comprensión, por la incomprensión de la gente también y yo me refiero a los que usan el mercado. Iban a este mercado a comenzar más pronto pero así somos desiguales que no todos nos damos cuenta y ahora les felicito a las autoridades aquí en primer lugar, a este alcalde nuevo que está. Ojalá las cosas marchen bien, que no sea medias como se viene viendo hasta la vez porque yo soy un ciudadano ya viejito pero me doy cuenta y me admiro de los macabeños caracho que no se porten bien y reclamen lo justo a las autoridades. Entonces les felicito al señor periodista que me da el espacio y a la gente que ya ha comprendido por fin se va a hacer el mercado nuevo algún rato para tener un poco más de comunidad y atención tanto de los que despachan la mercadería, que de ahí vivimos la mercadería de alimentos para comer entonces con el tiempo se va a estar aquí más cómodo. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.